Así que aproveche en este momento y comparta nuestra transmisión, comparta nuestro video para que este contenido llegue a más personas y también puede darle like o dislike también, es muy importante saber cuál es el contenido que usted está consumiendo y cuál no para nosotros mejorar nuestra plataforma, arroba entre jerez en Instagram, en Twitter, en TikTok, señores, estamos vidales en TikTok gracias a toda esa gente que nos sigue en cualquiera de estas redes sociales Vámonos de una vez con este tema caliente y es que Alexander Jerez a través de su Facebook ha subido una foto de nuestro anterior senador de República Dominicana por España del doctor José Rafael Vargas, sabemos que en la actualidad quien está en este cargo es el señor Carlos Gómez Sí, subí una foto que precisamente fue en una entrevista que le realizábamos en este programa entre jerez es una foto bastante característica con una sonrisa, bastante característica del doctor José Rafael Vargas y le puse un comentario Le pusiste cachú y picante Yo le puse una tontería señores, wow, yo me acuerdo cuando teníamos un senador de verdad Señores, empezaron a comentar esta fotografía como si yo hubiese hecho algo como mochornoso, que se yo ¿Cuánto comentario más o menos tiene? Vamos a chequearlo, que lo tenemos aquí ya en Qlink, señores, vaya a mi red social de Facebook, en Instagram también En Instagram como que no se da mucho este debate, es una red social diferente, pero sobre todo en Facebook, señores Tú sabes que, lo que más yo pienso es que a través de Facebook es como más una aplicación de interacción más que todo Y no podemos ser mezquinos Y obviamente Facebook tiene una gran cantidad de gente que habla, que se expresa, que debate mucho, que escribe mucho No tanto así Instagram o Twitter Pero con el tema de si tenemos realmente o que tú dices que te acuerdas que antes teníamos un senador Pues esto ha generado una serie de comentarios dentro del post que hiciste o la publicación más bien Y nosotros vamos a dar lectura a algunos de esos comentarios Lo compartieron 18 veces, señores, que para mí, en cuanto a mi red social, que no es muy grande Pero 18 personas que decidieron compartir este post, pues hace el tema mucho más interesante Porque también han comentado en los muros de otras personas Y el regreso de Vargas es inevitable en el 2024 Dice otro de los Marcio Torres específicamente Mi senador y el de Moca El mejor a lo largo de la historia de Espaillat Espero que pronto ocupe su posición de nuevo Y Moca esté representada dignamente otra vez Sin duda alguna, dice alguien así tan campante Solo que nunca ejerció su función Dice Saturnino Betances Dádiva y regalito Hay algunos comentarios, y lo voy a decir ahora Hay algunos comentarios que fueron ofensivos Ofensivos tanto a mí como al senador Y esa no es la intención Y yo me imagino que se fueron al plano personal Yo lo borro inmediatamente Inmediatamente Ahora, si usted le dice algo ahí Que está en contra de la ley Están los comentarios ahí Usted tiene responsabilidad legal Cualquier cosa de lo que usted diga Dice José Isidro Bencosme Comprez Respondiéndole, Rosy Se lo puso por punto, señores A Saturnino, lo que dijo sobre las Dávidas Apareció, pereció de manera permanente A unas 10 comisiones del Senado de la República Presentó numerosos proyectos de leyes A nivel nacional y provincial Representó a la provincia En la gestión y logro De diferentes proyectos gubernamentales Y el sector privado Gestionó y participació de manera permanente En actividades culturales, sociales, deportivas De salud Con todo y cada uno de los municipios del distrito Exxon Reynoso Exxon Reynoso, nuestro amigo Comunicador ¿Qué dijo? Puso atención Tirando Atención Alfonso Eso se resuelve Atención Alfonso y Sandy Eso se resuelve Con un anuncio Ojo con esto Puso Pero hoy Y nuestro amigo Comunicador también Residente de Estados Unidos Dice ¿Y usted cree que Alexander Hay un paréntesis ahí? Hay un paréntesis Déjame buscarlo ¿Cómo? ¿Por qué dijo Exxon? ¿Eso se resuelve? Con un Anuncio Atención Exxon Reynoso Viene Porque este comentario Tienes que ponerlo tú En el cortito de Ríos Dale Te voy a decir lo siguiente Atención Carlos Espinal Y Alfonso Un anuncio y listo Todo resuelto Dale aquí Les voy a decir algo a ustedes Específicamente a mi amigo Exxon Aquí hemos tenido Anuncios De diferentes gobiernos Diferentes partidos Es un comercial En dado caso Es un spot Y eso no quita Que nosotros Tengamos que criticar Cuando hay una realidad Cuando hay algo Que está mal Teníamos anuncios De la presidencia De la república En el gobierno De Danilo Medina Si Pero cuando el gobierno De Danilo Medina Y los diferentes funcionarios Que dirigieron instituciones Del estado Lo hacían Mal Lo criticábamos aquí Independientemente Del anuncio Que se estuviera pagando Una cosa No tiene que ver Con la otra Es lo primero No estamos diciendo Que el actual senador Carlos Gómez Está haciendo un mal trabajo Entiendo Que lo está haciendo Está tratando De hacer algo Por la provincia Por la provincia Y creo que eso No se resuelve Con un anuncio Pago Cuando las cosas No le están haciendo bien O cuando hay que criticar Algún problema Para nadie Es un secreto Que estamos viviendo En la actualidad Muchísimos problemas Como hace años Y siempre hemos criticado Aquellos funcionarios Que van al estado Que dirigen una institución Senadores Y diputados Que no hacen nada En favor De la provincia De la comunidad Del municipio En el cual Están obstetando Obstetando Dicho cargo Entonces Esa respuesta Va para Exxon Reynoso Inmediatamente Yo le respondí a Exxon Y le puse El emoji de me entristece Porque Exxon Reynoso Muy bien sabe Que nosotros No importa Que haya o no Un anuncio aquí Señores Vamos a atacar A quien sea Que de hecho Adalberto Grullón Cáceres Comunicador Pues le responde Entonces usted cree Que Alexander Es por falta De un anuncio Que colocó Esa publicación Usted cree Que él Cuesta Tampoco Lo primero es Yo te voy a decir algo Tú has hecho trabajos Para diferentes Partidos O diferentes funcionarios Del PLD Y de otro partido Claro Porque en el caso De Alex Es diseñador gráfico Imprime vallas Bajantes Video Fotografía Hacemos video Fotografías Brochur En el caso nuestro Hemos tenido la oportunidad De conducir actividades De diferentes partidos políticos A diario Casi a diario Nos piden Cotizaciones Para eventos De diferentes partidos políticos O sea Que una cosa No tiene que ver Con la otra Yo creo que la profesionalidad De cada quien No la paga un anuncio Ni siquiera Nosotros aquí Aceptamos que nos paguen También Dicen No mira Toma tanto Y comenta eso De dicho partido Porque queremos que eso salga así Uno hace un trabajo Dentro de los medios de comunicación Y dentro de lo que cabe Somos un tanto objetivos Porque nadie es objetivo completamente A veces uno se inclina quizás Por la simpatía Que se yo Por la amistad Que tenga con una persona Entonces con eso Yo creo que hay que tener mucho cuidado Ahora Yo entiendo que Como dicen por ahí Exxon está juzgando Por su condición Por su condición Claro que sí Porque nunca ha sido capaz Señores Y yo me juego este programa Nunca ha sido capaz De reconocer Algo bueno Que haya hecho Que haya hecho Alguien contrario A su partido Y esa es la diferencia Y es por eso Que él juzga Este programa No tiene un precio Señores Claro La publicidad El servicio de publicidad Pero esta boca Y esa boca No tienen precio Señores Nuestras Nuestras ideas E ideales No tienen precio Y aparentemente Hay gente que entiende Que sí Que eso es así Ahora Los comentarios Están ahí No hay un solo comentario Que hable Cien por ciento A favor de la gestión Del actual senador Yo te voy a decir una cosa No es comparable Nunca Yo lo comparo Claro que sí Hay que compararlo Pero es muy alta La diferencia Con la labor social De representación Y legislativa De ambas personas Tenemos que ser realistas No podemos ser mezquinos No podemos caer En la mediocridad Que muchas veces se da En estos medios de comunicación Hay que tratar De acercarse Lo más que uno pueda A la realidad Y Yo te voy a decir una cosa Dos ojos Ven más que Seis Ocho Diez Veinte ¿Cuánto comentario? Veinticinco Ahí midan usted Ahora debajo de este comentario Usted va a dejar su opinión Si así lo prefiere Bueno ¿Qué piensa De la anterior gestión En el caso Del doctor José Rafael Vargas Que fue senador De la provincia Espaillat Y cómo va trabajando Carlos Gómez Aprovecho para saludar A Carlos Gómez Que no es un asunto personal Claro Es un asunto personal Ese cargo que él ostenta Es mío Y es del pueblo Y podemos criticarlo De la manera Que nosotros Que recreamos posible En busca de que las cosas Sean mejores Así es Continuamos con esta Transmisión en vivo Recuerde que llegamos Gracias a Casa Dominicana Excelentes descuentos Son los que encuentras allí Llévate la nevera Le estufa El aire acondicionado Lo que quieras El juego de aposento Cambia esa cama Que ya Te queda incómoda Porque hay que invertir Para nosotros Poder descansar Y trabajar mejor Tener una mejor calidad de vida Casa Dominicana Descuentos excelentes Independencia Casa Esquina Ángel Morales Titanio Fashion Tiene mercancía nueva Todos los días Así que date la vuelta Por cualquiera de nuestras tiendas Ramón Cáceres 30 Invergon Presidente Vázquez Visto como me gusta Con el estilo que prefiero Gracias a Titanio Fashion Farmax En el primer nivel De Plaza Laguna Somos Salud Medicamentos De laboratorios reconocidos Una farmacia Camacho Santos Recuerde con servicio A domicilio En el 809822 333333 Medicamentos auténticos En Farmax Y Estación de Combustible Texaco Lagunas Excelente servicio Es el que recibo allí Puedes también Lavar tu vehículo Tomarte una cervecita En el FUTMAR Lagunas Estación Texaco Lagunas Comparta esa transmisión Envíesela al senador Carlos Gómez Ahí están los Jerez Hablando de usted Envíesela al doctor José Rafael Vargas Envíesela a esa A Exxon también Envíesela a esa gente Que coge la cuerda fácilmente Porque cree que esto es personal Esto de la política La pelota y todo esto No es nada personal Envíesela a esa gente Oye lo que están hablando Esta gente Gracias por estar ahí En la transmisión